Yo soy bióloga Valeria Díaz y soy la directora de la Fundación Mirador del Oso Andino MOA. El Mirador del Oso Andino es una fundación que está creada para la conservación tanto del oso como del hábitat en el que habita. Nosotros trabajamos diariamente con el monitoreo del oso para aprender de su comportamiento y con esto educar a la gente del sector para que puedan conservar al oso y convivir con él. El apoyo tanto público y privado es muy importante para iniciativas como nuestra fundación ya que son las leyes, la base en las que podemos trabajar y también necesitamos del apoyo del sector privado ya que con esto podemos generar más conciencia a través de investigación, de difusión, de videos, que todo nos sirve para que podamos llevar al oso a la conservación que tanto anhelamos. Esta jornada de encuentro me ha parecido muy importante ya que es un inicio a darnos a conocer primero como fundación, a sacarnos a la luz del trabajo que se está haciendo que no se realiza desde hace poco, sino que don Danilo principalmente viene trabajando durante 11 años en conservar al oso y esto me parece una gran oportunidad para que sea el inicio de cosas muy grandes en el sector y en el Ecuador.